¡Vamos! ¿Por qué? ¡Saludor! ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¡Vamos! 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 La que voy a celebrar el encuentro con las flores, porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir a tu nombre y las caricias, sonar la brilla, la vida del fuego, en los ojos, en los ojos, en los ojos. La que voy a celebrar el encuentro con las flores y los ojos, en 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 los ojos. ¡Ven a ver el mundo por un mejor! ¡Y en las ideas, manco, alegrías! ¡Eso va a pasar una vez más! ¡Y otra 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 vez más!